Bueno, hoy quería hablarles un poquito de los acordes cuatriadas. Los acordes cuatriadas están formados por cuatro notas, tónica, tercera, quinta y séptima. Y según como sean los intervalos entre esas notas, van a ser de diferentes tipos, mayores, menores, disminuidos, como los tríadas, pero además les agregamos otras opciones. Para mostrárselos de un modo práctico, voy a tomar, por ejemplo, este acorde de sol. Tónica, tercera mayor, quinta justa. A ese acorde le voy a agregar la séptima mayor. Entonces acá estoy haciendo un acorde mayor con la séptima mayor. Sol más siete. Tienen la tercera mayor, la quinta justa y la séptima mayor. La sensación es estable o semitonción, pero no tensión. Ahora, ¿qué pasa? La séptima mayor, que está acá con el dedo uno, la voy a correr un semitono para atrás. Este acorde que sigue siendo mayor, se transforma en sol siete, se transforma en dominante. Solamente por haber movido la séptima. Muy bien, y ahora voy a transformar este acorde en un menor siete. Para eso, la tercera que estoy marcando acá con el dedo tres, va a pasar de mayor a menor. Voy a intercambiar dedos. No hagan esto en sus casas, es solamente para mostrarles. Tónica, tercera menor, quinta justa, séptima menor, menor siete. Puede ser estable en el modo menor, puede ser subdominante, nunca dominante. Ahora vamos a transformar este sol menor siete en un sol semidisminuido, o sol menor siete bemol cinco. Ya este nombre dice que lo que tenemos que hacer es disminuir la quinta, que está acá, segunda cuerda, un semitono para atrás. Entonces nos queda esto. Por supuesto, es inestable, es tensión. Tercera menor, quinta disminuida, séptima menor. Y ahora viene el último modelo de acorde cuatriada, que es el disminuido completo. El que tiene tercera menor, quinta disminuida, y la séptima también disminuida. Por supuesto, también es tensión. No aparece en el modo mayor, sí es el séptimo del modo menor. Tónica, tercera menor, quinta disminuida, séptima menor. Es aquel famoso de todas las terceras menores superpuestas. Bien, ahora pasando al otro extremo, me gustaría mostrarles las posiciones más simples de los acordes cuatriadas. Vamos a ir a partir de todos los tríadas y los transformamos. Do mayor, le sacamos una tónica, una octava alta, y pasamos a la séptima mayor. Do mayor, do mach 7. Vamos con los mach 7 primero. Re mayor, le pasamos la octava para atrás, un semitono. Re mach 7. Mi mayor. Pasamos la tónica o la octava que tenemos en la cuarta cuerda, un semitono para atrás. Mi mach 7. Una posición de mi, usando todas las cuerdas. El fa mach 7 lo transportamos del mi, si es que necesitamos esta posición. Sol mach 7 podríamos hacer del sol mayor, esta octava, la trasladamos un semitono para atrás. La mayor. La mach 7. Si mayor, transportado del la. Muy bien, vamos con los menores. Do menor. La octava está acá. Tercera cuerda. Vamos a do menor 7. Re menor. Octava pasa un tono para atrás. Re menor 7. Mi menor. La octava la estoy marcando acá, en la cuarta cuerda, con dedo 3. Tono para atrás es al aire. Fa. Fa menor. Fa menor 7. Lo mismo que el mi. Sol menor, también transporte. Sol menor 7. La menor. La triada saco un tono para atrás, la octava. Y el si es el transporte de eso. Bien, vieron que en los menor 7 tenemos siempre las posiciones de los acordes transportables que se van repitiendo. Por ejemplo, el la, el si, el do, el mi y el fa, también, y después el resto está más suelto. Bien, vamos con los dominantes. Del do le agrego la séptima. Re. Bajo la octava, un tono para atrás. Fa, un tono para atrás, la octava, y tengo la séptima. Fa, transporte del mi. El sol. Cambio la octava alta, el sol agudo, por el fa, por la séptima menor. La mayor, desciendo esta octava, un tono, la séptima, si, si, séptima. Muy bien. El si también tenemos esta posición, que es más amigable para rasguear. Bien, con los disminuidos es un poco más complejo, por eso se los voy a mostrar más adelante cuando veamos acordes por grupos de cuerda.